Amados hermanos, muy buenos días. Gracias a Dios por esta mañana en la que podemos seguir compartiendo los devocionales. Un saludo muy cariñoso para cada uno de ustedes. Que el Señor les guarde, que el Señor les bendiga y puedan también quedarse en casa disfrutando este tiempo en familia. Hay una serie que estamos tocando en esta semana y tiene que ver con Fe que vence obstáculos. En todo este mes de abril estamos tratando esta serie y además estamos considerando personajes que fueron sanados por el Señor como Dios obraba de manera poderosa, de manera milagrosa en muchos enfermos. Y en esta mañana vamos a compartir un pasaje bíblico que está en Marcos capítulo 1 y el versículo 40 en adelante. Claro, esto tiene que ver con un personaje, un leproso que por mucho tiempo vivió con esta enfermedad. Y el versículo 40 dice Vino a él un leproso que de rodillas le dijo Si quieres, puedes limpiarme. Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano, lo tocó y le dijo Quiero ser limpio. Tan pronto terminó de hablar, la lepra desapareció del hombre y quedó limpio. Entonces lo despidió enseguida y le ordenó estrictamente Mira, no digas a nadie nada sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero él al salir comenzó a publicar y a divulgar mucho el hecho de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad sino que se quedaba afuera en los lugares, en los desiertos y venían a él de todas partes. Esto es una historia de un leproso que estaba, obviamente, la lepra era una enfermedad terrible un mal incurable en algunos casos hasta mortal y este hombre vivió por mucho tiempo con esta enfermedad era un sufrimiento implicaba también, no solo un sufrimiento sino un daño físico y era un daño que cada vez más dañaba afectaba su vida, su salud Al comienzo de esta enfermedad era algo imperceptible pero posteriormente era muy visible con la aparición de manchas tumores y úlceras para que ustedes entiendan la magnitud de esta enfermedad mis hermanos también decirles que esta enfermedad obviamente marcaba profundamente la vida de quien la sufría y le trazaba un destino ineludible legalmente estaba establecido que toda persona que sufriera este mal debía salir de su medio social su comunidad y su familia y su hogar ¡Wow! es terrible era terrible esta enfermedad era un aislamiento total claro que no se le condenaba a muerte lo cual hubiera sido mejor pero se le obligaba a ir a lugares donde no podía no pudiera tener contacto con otras personas salvo con los que estaban igualmente enfermos de manera que esta enfermedad llevaba a un aislamiento total y además era un dolor muy terrible era un estigma espiritual que caía sobre los leprosos ya que eran considerados por la sociedad eran considerados los malditos personas sobre quienes la desaprobación la condena y al castigo del santísimo se había hecho manifiesto eso era un concepto del pueblo un leproso no podía participar en la más mínima ceremonia religiosa del pueblo para él estaban cerradas las puertas del templo y por lo tanto también del cielo eran personas contaminadas y contaminantes tanto en lo físico como lo espiritual que terrible que triste que triste la realidad del leproso inclusive se podría decir que llegaron a ser eso como esas personas inexistentes desterradas por la sociedad hasta sus propios familiares ya no lo consideraban era como un objeto de maldición frente a la ley y el desprecio de sus de sus seres queridos pero eso era frente a la sociedad y pasaba por ahí Jesús ¿verdad? pasaba por ahí dice vino a él vino a él un leproso es algo es algo muy especial que ocurre en este en este evento porque normalmente cuando se daba bueno había muchos casos casos donde Jesús pasaba y de pronto alguien era sanado o Jesús iba por allí y de pronto alguien corría y iban a ser sanados pero en este caso muy puntual dice que vino a él un leproso que de rodillas le dijo que le dijo si quieres puedes limpiarme si en esa si eso era la condición del leproso y no había ningún contacto con 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 las personas ni con la sociedad y recuerdan que cada vez que Jesús caminaba caminaba bajo un tumulto de personas o la multitud le seguía y de pronto se da cuenta que Jesús andaba cerca seguramente lo buscó corrió y él sabía que como leproso no necesariamente cubría las las posibilidades de de llegar hacia él porque era parte como una peste y nadie quería estar cerca yo me imagino que ver a este leproso hasta la gente se corría en todo en último de los casos sin embargo este leproso arriesgó corrió para acercarse al sorprendente maestro y déjeme decirle mi hermano mi hermana este leproso logró su objetivo y estaba frente al maestro y con sus propios labios con sus propios labios le dijo si quieres puedes limpiarme como habría sido ese clamor profundo esa voz suave seguramente temblorosa esa voz con mucho con mucho de repente con mucho temor pero y además él no sentía ni el más mínimo derecho de ser sanado me imagino al contrario solo suplicó de manera con ese clamor profundo consciente de que recibiría algo tan poderoso del maestro por excelencia de aquel Jesús sanador y le dice si quieres si quieres y es algo impresionante porque esas palabras pareciera que no fuera un clamor sino pareciera que fuera algo que no necesariamente lo hace con todo el corazón pero el leproso lo dijo si quieres porque estaba seguramente completamente seguro que Jesús si podía hacer y es ahí donde se invadió con una certeza y esto nos debe a nosotros contagiar esa certeza esa fe esa fe profunda que iba creciendo cada vez más que se le acercaba y cada vez más que expresaba seguramente las palabras y esa fe iba con mayor convicción creciendo más y más y a medida que fue oyéndola Jesús se acentuó aún más y de pronto estando al frente del maestro tenía la seguridad que sólo era asunto de su voluntad sólo era asunto de su voluntad y había entendido inclusive que era era el tiempo de él si él quería definitivamente eso era el momento él sanaría efectivamente eso era lo que Jesús respondía al instante una vez más no era asunto del leproso no era el tiempo del leproso era el tiempo de Dios era la voluntad de Dios su soberana voluntad nadie podría obligarlo a la sanidad ni con ningún derecho pero era la voluntad era el tiempo de Dios con esa certeza esperaba definitivamente que le dijera algo quería escuchar la voz de Jesús Jesús el versículo 41 dice Jesús teniendo misericordia de él extendió la mano lo tocó y le dijo quiero ser limpio que precioso verdad que precioso que hermoso entender como Dios se manifiesta pero una vez más mi hermano mañana compartiremos con la siguiente parte pero quiero dejarles en la reflexión algo muy importante escúcheme por favor como Dios se manifiesta pero se manifiesta en su tiempo en su momento eso era la voluntad del Señor pero en esa era el tiempo de Dios a veces nosotros nosotros nos desesperamos queriendo una respuesta del Señor recordemos mis hermanos amados el tiempo de Dios el caerós de Dios es perfecto no pierda la esperanza no pierda la esperanza no pierda la fe no baje la guardia siga clamando al Señor intensamente busque el rostro de Dios el Señor en su debido tiempo en el caerós de Dios en su buena voluntad traerá respuesta al corazón y sanará también y lo seguirá haciendo obrando de manera poderosa y maravillosa que el Señor les bendiga ricamente bendiciones de manera la esperanza y maravillosa que el Señor no pierda la esperanza